Yo sé que le van a buscar, le van, le van a condenar cuando me vean con tu ya. Pero antes que me jude, quiero decir que ella levantó un hombre vencido. Antes que a mí me contene, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo. ¡Epa, hey! ¡Ya! Yo sé que le van a buscar, le van, le van a condenar cuando me vean con tu ya. Pero antes que me jude, quiero decir que ella levantó un hombre vencido. Antes que a mí me contene, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo. ¡Qué más! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella fue que yo empecé a vivir de nuevo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un billete de diez mil. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl, se te adorce y te gusta así y así. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita así que me pone a gozar, por eso no se me debe juzgar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí. ¿Qué te pasa a ti? Que soy feliz. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl, se te adorce y te gusta así y así. ¡Qué va! ¡Qué te pasa a ti!